... Senadora, cuéntanos cuál es su postura con respecto al proyecto que se está tratando en el Senado, el 82% móvil para jubilados y pensionados. Bueno, yo estoy por el rechazo de la medida de sanción que viene de diputados, pero bueno, lo digo con bastante pena porque obviamente entendemos como un reclamo legítimo, como un reclamo justo, pero también en el convencimiento de que esto es insostenible en el tiempo, confío plenamente en el estudio y la posición que ha planteado el Gobierno Nacional y creo que es bueno que la sociedad también haga un planteo y una retrospectiva de lo que han sido las políticas de los últimos 30 años. Este Gobierno ha dado claras muestras de tener realmente una política previsional, una política previsional que en cada una de las medidas que ha tomado siempre han sido para mejorar los haberes de los jubilados. ¿Y no es el tiempo o no están los fondos necesarios? No es el tiempo y los fondos que hay, que tienen que ver con el superávit de la ANSES que tanto se dice, son por supuesto reales, pero tenemos que consolidar este proceso, este momento, tenemos que consolidarlo y no ponerlo en riesgo. Porque hoy lo decía hace un momento el senador Calcaño, en realidad el ANSES se sustenta con aportes que no son solamente del sistema previsional, sino tiene varias patas que tienen que ver con las realidades de todos los argentinos. Entonces, bueno, seamos equilibrados, seamos responsables. Entonces, estamos viviendo un buen momento, es verdad, tenemos previsiones de crecimiento, pero me parece que no deberíamos ponerlo en riesgo de esta manera y darle sí tiempo al Gobierno para que en una cuestión progresiva vaya mejorando y no como una cuestión compulsiva.